¿Era tan importante? O a lo mejor, a lo mejor sí ¿Era tan importante? O a lo mejor, a lo mejor sí ¿Era tan importante? O a lo mejor, a lo mejor sí ¿Era tan importante? O a lo mejor, a lo mejor sí ¿Era tan importante? ¿Era tan importante? ¿Era tan importante? ¿Era tan importante?